El sistema alimentario actual solo puede alimentar a 3.400 millones de personas de manera sostenible sin transgredir los límites planetarios clave, según un análisis del sistema agrícola global. Sin embargo, el autor del estudio, Dieter Gerten, del Instituto Postam para la Investigación del Impacto Climático en Alemania, afirma que reorganizar lo que se cultiva, junto con algunos cambios en las dietas, permitiría alimentar a 10.000 millones de personas de manera sostenible. En 2009, los investigadores identificaron nueve límites planetarios que no deberíamos exceder para mantener los sistemas de soporte vital de la Tierra. El equipo de Gerten analizó los cuatro relevantes para la agricultura, no usar demasiado nitrógeno, no tomar demasiada agua de los ríos, no talar demasiado bosque y mantener la biodiversidad. La conclusión del equipo es que hoy la mitad de la producción de alimentos viola estos límites. Este análisis también es el primero en proporcionar información sobre dónde, geográficamente, se rebasan esos límites y sugieren que al cambiar los cultivos, sería posible alimentar a 10.000 millones de personas dentro de los límites.